Más información www.mesmerism.info ¿Dónde está la cámara? A ver si me voy a ir por aquí. Me he cercado mucho al otro. Es lo que hay, chavales. Hay que probar. Y si te levantas, y si te caes, te levantas. No lo intentes en casa. Este es un video grabado por un profesional que se dedica a esto. Por favor, me intentáis estas cosas en casa y si se ocurra fabricar nada similar. Gracias. 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 Gracias.